Vamos a ver. A la ecuación de la recta tangente, a la función, esta, en x igual a 2 más. ¿Y te has restado de las formas? Sí o no. Por lo menos si la pongo yo. Si no, pones esta aquí restando, pero no es lo mismo. Entonces tú haces. 1, ¿cuánto vale x sub 0? x sub 0 es 2. Pues yo hago. F de x sub 0. Que sería sustituir el 2 aquí. ¿Piensas que es más? ¿Aquí este? Pues sí. Sí. Yo hago la derivada. F prima. Sí. De 2x menos 3. Pero aún tú lo has subido. Solo una cosita que viene después. ¿Sabes? Esta es la pendiente de la recta tangente. Que te la preguntan ahí. Esto. Esto es la pendiente. ¿Eh? Pero solo eso es la... Solo esto. Solo el número que hay aquí. Que sería 1. La pendiente de la recta tangente es 1. Entonces si solo me piden la pendiente solo es una sección de la visita. No. Si te piden la ecuación entera. ¿Eh? No. Mucho no me estamos pidiendo. No. 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 Y lo pones íntegra. Pues sí. Y lo pones bonito. Y ahora te piden luego la ecuación de la recta normal. La normal es igual que la tangente. Pero cuando una recta es perpendicular a otra la pendiente de la recta normal. M de 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 m a correr con un perro